¿Sabían ustedes que a la mujer después de cierta edad o después de cierta etapa de la vida de la mujer, la menopausia, la vagina se empieza a hacer más seca y al resecarse las relaciones sexuales se pueden volver incómodas e inclusive dolorosas? ¿Sabían ustedes por ejemplo que las señoras con antecedentes de cáncer, por ejemplo cáncer de seno, no pueden recibir hormonas? La mayoría, no todas, pero con gran frecuencia no pueden recibir hormonas. ¿Y que a veces los tratamientos para el cáncer, como la radioterapia, la braquiterapia, resecan aún más la vagina? Es decir, lo que quiero contarles es que hay diferentes situaciones y etapas en la vida en que la vagina se vuelve más seca, porque en términos médicos la pared de la vagina empieza a atrofiarse, ella pierde su lubricación, su humedad, su elasticidad y ella se va a hacer que la vida sexual sea más difícil y, insisto, a veces dolorosa. El láser, aquí en el consultorio, en dos sesiones, una separada de la otra, tres a cuatro semanas, sin incapacidad, sin dolor, sin necesidad de anestesia, le devuelve a la vagina esa elasticidad y esa lubricación devolviéndole a la mujer su vida sexual. Soy Jorge Alberto García, ginecólogo, uroginecólogo, pionero en Colombia y en Latinoamérica en diseño y rejuvenecimiento vaginal láser y las espero aquí, en mi consulta, para escucharlas y para tratar de ayudarles en todo lo que me sea posible y ustedes deseen. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.